Un destello en el cielo sorprendió la noche de este martes a habitantes de Michoacán, Colima y Jalisco. Según el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, pudo tratarse de un bólido. Un bólido es un meteoro que al entrar a la Tierra tiene una luminosidad superior a una estrella fugaz o el planeta Venus. Son producidos por meteoroides de gran tamaño, los cuales se forman a partir del impacto de asteroides o cometas o por los efectos de la interacción con la radiación solar. Los objetos que causan estos eventos pueden exceder un metro de tamaño y son lo suficientemente espectaculares como para ser vistos incluso de día. Al ingresar a la atmósfera terrestre, las personas suelen apreciar impresionantes exhibiciones de luz atmosférica. Cuando una parte del material de roca del bólido consigue sobrevivir al paso de la atmósfera y alcanza el suelo, el fragmento que sobrevive se denomina meteorito. Pero, según la NASA, esto suele no ser común.